Ya estamos de vuelta, condiciones para el día de hoy. Primeramente, les recuerdo, aumenta la probabilidad de lluvias a un 40% esta noche y para el día de... bueno, la máxima del día de hoy, 32 con sensación entre los 34 a 36. Para el día de mañana, condiciones agradables. Un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado y soleado. La mínima en 26 a 25 grados centígrados para estos próximos tres días. La máxima entre los 30 a 33. Desciende para el viernes hasta los 30 porque aumenta la probabilidad de presencia de precipitaciones hasta un 80%. Disfrute el jueves con un cielo totalmente despejado y soleado. Y recuerde, las sensaciones térmicas pudieran ser mayores a las que vemos en pantalla.